El buen humor, la diversión, las ganas de disfrutar de la vida, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Esto y mucho más transmite la ciudad de Cádiz a quien la visita, ya sean de dentro o de fuera de nuestras fronteras. Esto es bonito, muy muy bonito. Sobre el punto más alto de la capital, a 79 metros de altitud y en la única torre visitable, la Torre de Poniente de la Catedral. Disfrutamos de un mapa de toda la ciudad y buena parte de la bahía de Cádiz. Desde aquí, desde la torre, sería el oratorio de San Felipe Neri, sede de las Cortes de Cádiz de 1812. Y otro ejemplo también a destacar, el castillo de San Sebastián, también rodeado por el castillo de Santa Catalina, junto con la playa de la Caleta, la única playa del centro. Estos jóvenes son los futuros guías de la ciudad de Cádiz. Hoy sacan las clases fuera del aula y entran en contacto directo con la materia que están estudiando. Hemos un ciclo de turismo en el Instituto del Drago, aquí en Cádiz. La playita, el paseo, en fin. O sea que en el futuro tú serás una de las que enseñe la ciudad de Cádiz a la gente que venga de todo el mundo. Espero, me encantaría. Si la torre desde arriba tiene su encanto, bajar 79 metros por estas rampas, también es una experiencia que recomendamos. Una vez abajo, la vida fluye en la tacita de plata. Ya solo con este gesto beneficiamos nuestra salud. La acción de la luz solar es muy importante en el organismo porque va a producir estímulos sobre determinadas hormonas que controlan nuestro estado de alerta, nuestra capacidad de metabolizar determinados productos. Por eso salir del domicilio, pasear por su barrio, integrarse en sus calles es un hecho beneficioso. Mucho más aquí en Cádiz. Aquí días nublados son tres al año. Este grupo de polacos también sabe que cosas no se pueden perder al visitar Cádiz. Venimos aquí a ver una ciudad muy maravillosa, con la catedral preciosa y ya también para probar pescadito frito. Es que es una maravilla. Hombre, venir a Cádiz y no probar pescado frito es un delito. Vení. Tenemos cazón en adobo, xoco, puntillita, pescadilla, gambas fritas, caballo en adobo, boquerones. Y aquí pasamos ya al marisco, gambas, cigalas, langostinos, cañeillas. Miguel Ángel es el jefe de cocina. Por sus manos pasan al día más de 200 kilos de pescado. El adobo tiene que ponerlo en harina de trigo, no en harina de garbanzo. Creírlo ahí con aceite de oliva y que esté bien caliente la frijona porque el adobo necesita que esté el aceite fuerte. Este es el pasaporte para que muchos turistas repitan su visita. Miguel tiene una gran responsabilidad en sus manos. El secreto está en un pescado de calidad y en la harina. Aquí en Cádiz el pescado frito es la base de nuestro tapeo, es la base de la comida. Sabemos que no es lo mismo una harina de trigo fina y una harina de trigo gruesa que la harina de garbanzo. Porque la ideal para freír, para que tenga el pescado esa textura, ese sabor, ese paladar, es combinar harina de garbanzo una parte con dos partes de harina de trigo gruesa. Porque la harina de garbanzo tiene menos grasa pero tiene menos gluten. La harina de trigo tiene el gluten, que sabemos que puede ser alérgico a muchas personas por la enfermedad celíaca, la tolerancia al gluten, que no lo tiene la harina de garbanzo. Esta es la Plaza de las Flores de Cádiz. El puesto Floristería Luisita lleva casi 40 años en esta plaza. Toda una vida. Aquí estamos poniendo a punto nuestra salud. ¿Sabían que las plantas absorben los gases nocivos? Reducen hasta en un 20% la presencia de polvo y humo. Trabajan como amortiguador acústico. Reducen el estrés, relajan y animan. Sí, para los enamorados, como en la naturaleza, la rosa roja es la clásica. Después la blanca es pureza, que da mucha energía en la casa y da alegría y salud. Algunas veces hay más hombres que mujeres. Las rosas, para ellos, si es para su novia o para la señora, si es para la casa, para donar. Las margaritas, a lo mejor los nardos porque huelen muy bien. Las flores, los estargarcis, que es una flor que huele muy bien, que parece como la azucena. O sea que hay mucho tipo de flor ahora. En la provincia de Cádiz hay registrados más de 6.000 bares. Se convierte en un foro público, un lugar de encuentro, gabinete psicológico y gastronómico en uno. Porque sirven sus productos como toda la vida, en papel. No esperemos lujos, hay lo que hay, es decir, buenos productos en un ambiente auténtico garantizado. Casa del herrero, cuchara de palo, tirititatán, tirititatántero, ay, tirititán. Yo estoy resfriado, me he venido aquí para curarme. Es resfriado, vamos, porque Amuncito es el que me cura a mí. A mí no me cura las pastillas ni nada. A mí me cura el Amuncito y la carne de mesaca de aquí, que es muy puntera. Tradición, cultura, historia, gastronomía. Toda una filosofía de vida en pocos metros cuadrados. Esto está fundado en el 1953. Antiguamente esto era lo que era la Marcén del Valle. O sea, esto está dividido en dos partes, la Marcén del Valle, ¿vale? Vamos, antiguamente solo venían a comprar lo que era el café, la harina y poquito más. Aquí potenciamos nuestras relaciones sociales y aprendemos a cuidarnos por dentro. Dos ejercicios muy saludables. Entonces la relación casa al trabajo, pero pasa para ver aquí en Cádiz por la peña, para ver a los amigos, tomarte una copita, dos chistes. Lo cierto es que esa relación de potencia, que estás cómodo, estás relajado, te ríes. Que la risoterapia es un gran factor benefactor del estrés humano. Lo eliminan. Cádiz mira al mar por sus cuatro esquinas. Manuel Cantero es fontanero en paro y nos da una auténtica lección de vida. No pierde la sonrisa ni el optimismo, aunque confiesa que la situación es dura. Hoy nos enseña su afición, la pesca, sin salir de la ciudad de Cádiz. Todo lo que se respira es aire puro, aquí no hay ninguna polución. Todo lo que viene del mar, todo lo hecho para atrás. Así es Cádiz, divertida, amable, con un buen número de lugares por donde pasear, degustar de nuestra mejor gastronomía. Disfruten de su entorno más cercano. Puede convertirse en el mejor gabinete para poner nuestra salud al día. Vamos, que es. Chicharrón en lonchao, los tengo a taquito, con salud verdía. Chicharrón en lonchao, los tengo a taquito, con salud verdía. Chicharrón en lonchao, los tengo a taquito.